El popular Berlín llega con esta historia. Estimados sinadictos y sinadictas, yo soy Marcos Espinoza y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoilers de la película El silencio del pantano. ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas a todas a su canal Marcos de Cine, su canal en donde te contamos qué tal están las películas y series del momento. Ahora sí, sin más que decirte, iniciamos nuestra crítica. Lo primero que te diré de esta película es que te prepares porque desde el minuto uno tiene mucha, pero mucha tensión y misterio. Es una película que me entretuvo de principio hacia el final y tiene una combinación increíble con todo lo que va pasando que siempre quiere saber más. Tiene varios personajes, por ejemplo, algunos que sinceramente yo los quería sacar de la tierra porque eran muy reales y sobre todo muy pero muy corruptos y esto funciona en toda esta historia llena de misterio. Y ya que te mencioné algo de los personajes, sigo hablando de ellos porque la creación de todos es increíble. A mí me gustan este tipo de películas cuando los personajes son realmente algo reales. En este caso acá vemos a alguien que no es del todo malo ni del todo bueno, algo que es 100% real, algo que vemos, no una corrupción en la política, un sociópata. Así que eso agrada porque siempre hay algo más que ver. La narración es muy fluida y de una escena muy entretenida pasa a otra historia y esto lejos de confundirte logra entrelazar una historia que es realmente adictiva. Ahora me detengo un poquito más en el guión porque el guión si bien funciona es bueno hay algunos diálogos que sin embargo me parecieron excesivos en cuanto a los detalles como que cuentan cosas demás en los casos y eso no termina de como que cerrar, no le da mucha energía más bien está moviendo algo interesante luego un personaje tiene que decir un diálogo algo extenso y fallido y como que le puede quitar algo de adrenalina. El personaje principal tiene una actuación increíble yo lo he visto en varias películas y en todas hace un buen papel sin embargo acá, más allá de que él por ejemplo pudo haberse lucido mucho más el guión no le ayuda, nos muestra una buena actuación pero el guión no es del todo bueno con él. Las escenas del medio como que no son malas pero son un poco flojitas porque se intenta introducir algunas cosas como que para darle algo de giros y no funcionan, más bien se diluye otras cosas importantes por ejemplo algunas actitudes y profundizar más en el autor por ejemplo este autor que vamos a ver como estas historias no se termina de cerrar varias cosas de él y eso no me terminó por tratar de ingresar cosas nuevas se deja de lado las cosas más importantes ¿Y el final? ¿Qué te puedo decir del final? A mí no me gustó no es que sea malo sin embargo el final no tiene un cierre acertado para mi gusto y no es tan contundente como debe haber sido es una película que me entretuvo, es verdad la pasé genial viéndola pero el final cae mucho la calidad y por más allá que no me aburrí en ese momento tampoco esto se pudo haber mejorado El silencio del pantano a pesar de que tiene algunas fallas y el final puede que te guste o no es una película muy entretenida para ver así que por todo lo mencionado yo le doy 3 estrellas y medias de 5 y la pregunta de este video es ¿Qué película latina me recomendarías? yo por ejemplo vi la película mexicana Esto no es Berlín tiene una música y una historia increíble ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos y recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales allí me encuentras como marcoscine8 los links los tienes en la descripción si te gustó el video dale un gran like suscríbete a este canal así formas parte de este gran equipo compártelo con todos tus amigos así nos ayudas a seguir creciendo y activa la campanita de notificaciones de YouTube así te enteras cada vez que subo un nuevo video y algo que es muy importante es que recuerdes que esa es solo mi opinión y en el mundo de cine hay distintas miradas por eso es importante cuando hayas visto esta película regreses al canal y me comentes ¿Qué te pareció? así te intercambiamos opiniones de cine estimados Cineadictos y Cineadictas yo soy Marcos Espinosa y conmigo será hasta otra ocasión goodbye ¡Suscríbete al canal!